¡Buenos días Carameluchis! Hoy os traigo un vídeo súper especial Súper, 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 súper especial Por dos razones Una, porque va a ser una sección nueva en mi canal Que tenía muchísimas ganas de publicar ya Pero como tiene más trabajillo detrás Pues me ha costado un poquillo más sacarla a la luz Y segundo, porque bueno Con este vídeo vamos a poder ayudar a un montón de niños Que no tienen hogar, que no tienen para comer Y eso siempre es bonito Además no tenéis nada, nada que hacer vosotros Nada más que entrar en la web, registraros y ya está Y ya está, y ver los vídeos Los vídeos de diferentes empresas, de diferentes youtubers Vamos, lo que solemos hacer día a día Os cuento un poco el funcionamiento de Greenbass Que es la web con la que estoy colaborando en este vídeo Como os he dicho, Greenbass es una web solidaria Que lo que hace es apadrinar niños de forma gratuita Solo por ver vídeos de diferentes empresas, de diferentes youtubers en la web Para convertirse en madrina o en padrino Solamente te tienes que registrar y dejar tus huellas Por cada 2.500 huellas apadrinan un niño Y esta huella cuenta con más de 95.000 suscriptores Y 130 niños apadrinados ¡Hala! ¡Hala! Y todo gracias a vosotros o gente como vosotros Que lo que hace es ver vídeos en Youtube Así que cuando se pusieron en contacto conmigo No lo dudé ni un momento Porque sabía que vosotros ibais a colaborar junto conmigo En ver vídeos Y bueno, poder apadrinar Apadrinar niños Y que es bonito Que es bonito Porque no todo el mundo tiene las facilidades que tenemos nosotros Nosotros, vosotros o yo Porque evidentemente esos niños no tienen internet No tienen ni agua No tienen nada casi Y que todo lo que consiguen es gracias a gente solidaria Bueno, ahora que os he contado un poquito de que va el tema Preguntaréis Bueno, pero donde está tu vídeo Pues mi vídeo será subido a la web durante 3 días En greenbass.com Os dejo en la cajita de información Vosotros os registráis Y os saldrán vídeos aleatoriamente Y entre uno de ellos será el mío Mi vídeo estará subido en esa web durante 3 días Y luego se volverá público en mi canal Así que luego lo podréis volver a ver otra vez en mi canal Pero yo espero que bueno, pues Que vayáis allí Y que dejéis vuestras huellas allí El tema es que como sabéis Youtube nos paga Nos pagan los youtubers, ¿no? Por publicidad Por la publicidad que meten los vídeos y tal Entonces durante esos 3 días Ese dinero de esa publicidad Irá para la ONG Así que eso, carameluchis Que espero que os guste mi vídeo Que lo he hecho con mucha ilusión y muchas ganas Que tengo muchísimas ganas de seguir grabando Para esa sección De Descubriendo Arizona Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!